de la ciudad de Medellín. Son las 12 y 57. Buenas tardes. Lo que pasa en Medellín, el Valle de Aburral, lo ves primero aquí en Noticias Telemedellín. Esto es lo más importante a esta hora. Atención, está casi listo un acuerdo de compra de los apartamentos de Space por parte de CDO a sus propietarios. En 21 días quedaría oficializado el precio y el mecanismo de pago. Este acuerdo podría detener la demolición de las torres 1 a 4 de Space. Aterradoras historias que se repiten en el Valle de Aburrá. En Caldas, un hombre acosado por los celos asesinó a su ex esposa y a su pequeño hijo de solo siete años. Algunos testigos en el sur del Valle de Aburrá denuncian que la policía se habría demorado para llegar a atender este caso. En primer plano, revisamos la indisciplina en el manejo de la propaganda política. Encontramos que algunos partidos no respetan la normatividad en cuanto a la publicidad y la ubicación de esta publicidad de sus campañas, especialmente en los espacios públicos. Estas son nuestras noticias y aquí hay un resumen con otros titulares importantes del día martes. Bienvenidos. Por supuesto, despojo de tierras en Urabá, Fiscalía ordena captura de notaria de Copacabana. Gaula captura a adolescente cuando recibía dinero de un compañero al que extorsionaba por Facebook. En unos días, el proyecto hidroeléctrico Ituango entrará en una de sus etapas más importantes, la desviación del río Cauca. Actualmente, la hora avanza en un 20 por ciento. Nace en Medellín gimnasio exclusivo para mejorar la salud sexual y reproductiva. Y hoy en Cultura les contaremos el top 5 de las iglesias, el perfil de un poeta urbano y las destrezas de una bailarina de ballet. Nacional ya piensa en Copa. Esta mañana entrenó en Guarne analizando a News All Boys. El cuadro argentino llegará en minutos a Río Negro. Jorge Hugo Giraldo comienza en firme su intención de llegar a los Juegos Olímpicos de Brasil 2016. El primer escalón, los Juegos Suramericanos. Tres raquetas paisas hacen parte del equipo colombiano que defenderá el título suramericano juvenil de squash en Paraguay.